David Díaz para dominicanos en basquet.com, asistente del entrenador Néstor Che García. Tus impresiones en esta primera semana de entrenamientos acá en España, David. Bueno, el equipo está trabajando fuerte en lo que es la preparatoria para el repechaje. Algunos jugadores se han integrado en el día a día. Hoy pudimos ya adquirir a Luis Santos, estamos todavía esperando a Loibarga, a Víctor Lí. Pero el grupo en sí, la mayoría de jugadores que están disponibles están aquí y estamos tratando de incorporarlo a nuestro estilo de juego. Tu nivel de humildad, estuviste al mando de la selección en la pasada ventana inicial del Américo. Ahora vuelves con el Che, vuelves como asistente. ¿Cómo te sientes bajo las órdenes de Néstor? Bueno, fue una gran experiencia que vivimos, tanto para Abraham como para mí. Fue algo que nos dio mucha satisfacción. Pero yo estaba claro, yo estaba seguro de que Néstor volvía al grupo. Siempre que me preguntaban en entrevistas y cosas así, yo siempre lo decía. Nosotros tenemos muy buenas relaciones. Para mí es un placer siempre estar a la disposición de él. ¿Cuál piensas que va a ser la base fundamental de este equipo que nos va a representar en el reperciaje olímpico? Bueno, no tenemos dudas que la punta de nosotros con Jan Montero y Andrés Félix, tanto con Chris Duarte, son la mayor ventaja que tenemos sobre los rivales, jugadores de mucha experiencia ya en estos niveles y nos darán buen torneo. Un saludo a tu gente de dominicanos en basquet.com. Bueno, a todo ese público que nos apoye, que nos apoye, que nos... Muchas gracias, David. Muchas bendiciones.